Muy buenas estimadísimos míos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Cualquiera Cocina, el canal más dulce, saludable, delicioso y humilde de todo YouTube. Yo soy Elo y el día de hoy les traigo una receta que quería hacer hace bastante tiempo. Creo que la vine tratando de perfeccionar constantemente, haciéndole cambios hasta que creo que finalmente llegue a la mejor receta habida hasta el día de la fecha de brownies sin harinas, sin azúcar, totalmente saludables. Suena demasiado bueno para ser cierto, ¿no? Bueno, lo es. Es demasiado bueno y es muy carizco. Yo sé qué voy a decirles, a todos nos encantan los brownies, a todos nos encanta el chocolate y si a alguien no le gusta el chocolate entonces desconfía mucho de esa persona. Mucho, en serio. Así que nada, la verdad que creo que esta receta se presenta por sí sola, por ende qué tal si pasamos con el inicio de la misma. Lo primero que vamos a hacer es pelar dos batatas grandes, como estas pueden ver que le sentan en la mano. Bueno, las vamos a pelar y las vamos a cocinar o hervir, como prefieran. Yo la verdad que las voy a hervir, las voy a cortar en pedacitos y las voy a hervir. Me parece mucho más rápido y mejor que dejarla en el horno, pero bueno, como ustedes gusten. Una vez que tengamos ya nuestra batata cocida, hervida o lo que sea, vamos a pisarla y dejarla hecha puré. Pueden hacerlo con un pizapapa, como estoy haciendo, con una procesadora, con lo que tengan. De hecho pueden hacer esta receta entera con una procesadora. Una vez que tengamos nuestro puré de batata vamos a agregar dos huevos, una cucharada de edulcorante o de stevia y vamos a mezclar bien esto. Por otro lado vamos a derretir al microondas o a baño maría 100 gramos de chocolate de al menos 60% cacao con un poco de aceite de coco, ¿por qué no? Le puse tres cucharadas como para que nos rinda para un poco más de chocolate. Como pueden ver quedó más líquido debido al aceite de coco. Esto nos va a venir muy bien para esta mezcla ya que está bastante espesa por el momento. Así que es cuestión de juntarlas. Ahora vamos a agregar un tercio de taza de leche descremada o vegetal. Muy bien, a esto le vamos a agregar solo una cosita más. Le vamos a poner tres cucharadas pequeñas de cacao amargo en polvo. Bueno, no sé qué crean ustedes pero yo creo que esto ya está listo para llevarlo al horno. Obviamente a través de un molde cuadrado preferentemente para hacer brownies de silicona o de aluminio metal o que tengan previamente engrasado. Una vez que esté lo más parejo posible lo vamos a llevar a horno precalentado a 180 grados por entre 35 y 45 minutos. Hacen la prueba del tenedor y listo. Y eso todo nos hace una idea de lo ricos que son estos brownies. Consejo, una vez que lo saquen del horno antes de cortarlos dejen que se fríen bien. Por estar apurado para mostrarles bien cómo quedó no hice eso. Y por ende se rompieron un poquito al cortarlo. Lo cual no les debería pasar si lo dejan enfriarse un buen rato. Pero les juro que lo dejen enfriar o no son riquísimos. Realmente me encantaron. Lo bueno es que son súper dulces. Eso gracias a la batata, obvio. Y son muy chocolatudos. En fin, son realmente geniales. Estoy muy contento y muy conforme con cómo quedó esta receta. Y si no me creen, bueno, los invito a hacer esta receta. Mostrármela y decirme, Elo, tenías razón. La verdad que está riquísimo. O decirme, no, Elo, la verdad que he probado brownies mejores. ¿Cómo me pueden mandar esta foto? ¿Cómo me pueden decir esto? A través de los comentarios en este canal, ¿por qué no? O si no, siguiendo en Instagram en instagram.com.br.soyelo. Los invito a seguirme por esa medida también. Si te gustó este video, además dale me gusta, compartirlo con tus amigos, suscríbete a este canal que me ayuda un montón y todo eso. Y en cambio de eso, yo te puedo dar un brownie. O no, porque me lo voy a comer yo. En serio, me encantan. Así que sin más brownies los abandono que quiero seguir comiendo brownies. Me están mirando muy fijo. Así que nos vemos en el próximo video. Les mando un abrazo muy grande, dulce, chocolatoso y obviamente saludable. Les mando un